Pues voy a hablar una cosa quizás un poco distinta, ¿no? Vamos a cambiar un poco más de marketing, de e-commerce. Yo os vengo a hablar de innovación, ¿vale? Pertener con una empresa que se dedica al software, al desarrollo de software, una empresa tecnológica. Os explicaré un poquito quiénes somos y porque estamos muy preocupados por la innovación. Yo creo que un poco se ve de todo lo que estamos hablando al final, no estamos hablando más que de innovación, ¿vale? El mundo está cambiando y estamos ahí. Entonces, bueno, si me permitís me remontaré al siglo XVIII, ya sé que voy un poco para atrás. Hacia mediados del siglo XVIII, pues se produjo una de las primeras revoluciones que fue un cambio muy significativo para la humanidad, ¿no? Que fue la revolución industrial donde se pasó de una economía rural a vivir en el campo, en el comercio, a vivir en las ciudades y con un mundo más automatizado y con industrias, ¿vale? Al igual que pasó entonces, ahora, desde finales del siglo XX y, bueno, lo que llamamos del siglo XXI, estamos en una revolución tecnológica. Está sucediendo algo parecido. Se está cambiando el paradigma totalmente y, bueno, este es el que nos ha tocado vivir, ¿no? Básicamente estamos pasando de un mundo totalmente analógico a un mundo digital y está cambiando toda nuestra forma de interactuar, está cambiando la educación, está cambiando las empresas, lo está cambiando todo. Está claro que hoy en día quien tenga el conocimiento y domine las nuevas tecnologías, pues tiene una ventaja competitiva y eso es lo que está pasando también, que está creando, pues, más diferencias entre países, pero también entre los que dominan la tecnología y los que no la dominan. Bueno, yo quería hacer una pequeña separación. Primero han sido las nuevas tecnologías, han surgido todo tipo de gaches, han creado plataformas, desde todo tipo de dispositivos móviles a, bueno, a las Google Glass, Smartwatch, hasta zapatos, se están creando zapatos inteligentes, ropa inteligente, coches que se conducen solos y, si me permitís la licencia, le tengo mucho cariño a Asimov porque me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces, bueno, que aunque de momento no es lo que dijo Asimov, que tendrían cerebros positrónicos y casi no se instituirían, pero bueno, ahí están, ¿no? Están saliendo. Ahora, ¿dónde estamos? Han surgido toda una serie de nuevas tecnologías y lo que tenemos que dar ahora es valor a todas esas tecnologías y es precisamente de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué herramientas, qué gaches, qué vamos a crear para facilitarnos a nosotros mismos la vida? Entonces, bueno, está claro el cambio que estamos viviendo, en el cambio en el que estamos. Por ejemplo, ¿quién de vosotros ahora mismo prescindiría de un servicio de mensajería instantánea? No sé, ¿alguno de vosotros prescindiría? Yo personalmente no prescindiría. Recuerdo hace poco que hace unos días, bueno, hace ya un tiempo que se cayó el servidor de WhatsApp y yo, bueno, soy una porofa de WhatsApp. Entonces, tuve que llamar a mi amiga por teléfono que hacía muchísimo tiempo que hablaba con ella por teléfono y nos reímos bastante porque nos parecía extraño estarnos hablando por teléfono, ¿no? Comunicarnos de esta manera. Estamos tan acostumbradas ya a comunicarnos de otra forma y es un poco lo que te da cuenta de este cambio que se está produciendo. Otro, yo creo que a partir de aquí están apareciendo nuevos roles y uno muy importante, que seguro que hay unos cuantos aquí por lo que he podido oír, es el emprendedor. Es esa persona que está haciendo que las cosas sucedan. A mi modo de ver, que está creando este nuevo paradigma. Asume muchos riesgos, pero al final es con el que se consigue que las cosas cambien. En general, hablo en general. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña definición y lo que normalmente un emprendedor crea una startup, también que os voy a explicar, probablemente ya lo conoces perfectamente. Y en estas startups, a donde quiero llegar es que o bien son una empresa, pueden crecer, como podrían ser las startups notíficas, Google, Facebook, todas estas que nacieron como startups o empresas pequeñas de base tecnológica, o bien pueden llegar a ser absorbidas por otras empresas. Entonces, aquí lo que quería destacar es que el emprendedor no siempre tiene que estar fuera de las empresas. El emprendedor puede estar dentro de las empresas, que es para mí un nuevo rol, que es el intraemprendedor. Y este es importante también, este rol está surgiendo. Dentro de las empresas se están produciendo muchos cambios. Bueno, aquí quería hacer una pequeña distinción, porque a veces hablamos de innovación y parece que asusta, ¿no? La gente dice, ostras, una innovación, ¿cómo innovamos? Bueno, una innovación no tiene por qué ser un producto nuevo. Puede ser una mejora y esta mejora sabremos si tiene éxito en el mercado, que es lo que estábamos hablando precisamente ahora, ¿no? Si crea engagement, etc. Entonces, no tiene por qué ser nada nuevo. En cambio, cuando ya hablamos de que estamos creando algo nuevo, hablamos de la disrupción, que yo creo que es algo que está sucediendo mucho más ahora que sucedía antes. Es decir, que hay cosas que están surgiendo que están cambiando el mercado o que sustituyen algo que había. Por ejemplo, el ordenador personal fue una disrupción clara, porque sustituyó la máquina de escribir, por poner un ejemplo. O la telefonía móvil sustituyó las cabinas de teléfono y a mí si me decís que de aquí un tiempo va a sustituir al teléfono fijo. O sea, ya no utilizaremos ni el teléfono fijo. Y aquí es donde hablaríamos de innovación abierta. O sea, una innovación es que podemos hacer algo nuevo o algo que ya existe, mejorarlo, cambiarlo. Y la innovación abierta se basa, bueno, fue un término apuñado por Henry Chessbrook en 2003, que es un profesor de la Universidad de Berkeley, y se basa en que las empresas ya no son capaces por ellas mismas de hacer todo el proceso de la innovación. Porque los cambios tecnológicos son tan rápidos que las empresas ya no pueden asumir todo ese ciclo. Entonces, lo que propone es que las empresas tienen que colaborar. Tienen que colaborar con partners, tienen que colaborar con universidades, con institutos de I más D. Tienen que utilizar todo lo que tienen alrededor para poder realizar la innovación hoy en día. Y eso es la innovación abierta. Al final, como lo hagas, ya dependerá de cada empresa y de los recursos de los que pueda disponer para hacerlo. Pero al final se trata de cooperar y combinar y lo que se llama a veces crear una inteligencia colectiva. Es un sumar, ¿no? Es un win-win que se llama, ¿no? O sea, si sumas, pues harás más cosas, está claro. Bueno, aquí hay una tabla que te compara la innovación como era hasta ahora en las empresas mayoritariamente y cómo se está convirtiendo en algunas de ellas. Entonces, la empresa era la que decía, no, no, yo tengo las personas que tienen ideas, las que conocen el negocio y yo voy a innovar. Y nos hemos dado cuenta de que esto no es así, sino que las ideas pueden provenir de fuera y tenemos que estar atentos a lo que pasa y qué opina la gente, ¿no? Se creía que el primero que sacaba algo al mercado era el que ganaba y eso no siempre es cierto. Y más ahora mismo cuando tienes que esperarte un tiempo para poder sacar esa innovación y es posible que alguien ya se te avance. Es muy posible. Bueno, los principales hitos entonces de este nuevo tipo de innovación que se está imponiendo sería clarísimamente la reducción de costes, perdón, la reducción de tiempo y costes, ¿vale? Eso es evidente. O sea, es el objetivo de la innovación abierta es poder hacer más en menos tiempo y mejor. Y, bueno, incorporar conocimiento o resultados que de otra manera la empresa no hubiera podido asumir. Incluso en la parte de comercialización, porque tú puedes ser experto tecnológico pero no necesariamente eres un buen comercial y no sabes vender lo que tienes. Tienes un muy buen producto que no sabes vender. Y ahí es donde tiene potencia la innovación abierta. A raíz de esto, pues aparecen otros conceptos y otras palabras que podéis haber oído por ahí, ¿no? Como la cocreación, que es buscar partners precisamente para una idea que se ha producido entre varios partners. Y el crowdsourcing es algo parecido, pero mientras que con la cocreación tú sabes con quién estás participando, en el crowdsourcing pues tienen una plataforma en internet y la gente puede aportar sus ideas allí y eso pues lo recoges tú y lo utilizas, ¿vale? O sea, no sabes siempre con quién estás trabajando o no necesariamente lo sabes. Y luego se utilizan también otras técnicas como el design thinking, que es la importancia que adquiere en el tema de la innovación lo que espera el usuario. Que eso sí que hemos estado hablando. Es decir, que tenemos que hacer algo que sirva, que vaya bien, que sea usable, que sea fácil, que sea todas estas cosas que hemos estado diciendo. Y eso se consigue a través de técnicas como el design thinking, que coge y pone en el centro de todo el proceso de gestión de un proyecto al usuario. Y saber qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Al principio también hemos hablado de que al final estamos haciendo proyectos, todavía los hacemos mal. No tenemos que mirar más la usabilidad, etcétera, así que ha sido al principio de toda la presentación. Pues es esto, el design thinking lo que propone precisamente son estas mejoras. Todo va relacionado. Y por qué si, bueno, no os he explicado todavía, nosotros somos un consorcio que trabajamos con universidades, por lo tanto trabajamos con el sector educativo. Entonces, por qué tenemos tanto interés en la innovación, ¿no? Pues precisamente que igual que hay una revolución tecnológica, hay una revolución en la educación. O sea, la educación va a cambiar, la forma de dar las clases. No sé si habéis oído algunos de vosotros el término de Flipped Classrooms, que son las clases invertidas. Es decir, que ya no va a venir alguien, un profesor, y va a dar una clase magistral, sino que el conocimiento se adquiere, o sea, tú estudias fuera del aula y el aula se convierte en un espacio de trabajo en equipo y de colaboración que, bueno, que hace que los alumnos participen, creen, sepan trabajar en equipo, aumenta el talento, la creatividad. Esto ya no nos va a tocar a nosotros, les va a tocar a nuestros hijos, pero yo creo que sin duda les va a tocar. O sea, el sistema educativo cambiará y las nuevas tecnologías están muy relacionadas con ello. Y bueno, y estos son un poco todos los conceptos también que se están moviendo alrededor de la revolución en educación, ¿no? Trabajo en equipo, la creatividad, habréis oído hablar de los MOOCs, de los cursos online gratuitos que imparten las universidades y que te puedes apuntar y puedes hacerlo sin ningún tipo de costo y tú puedes hacer un curso de la Universidad de Oxford e incluso certificarte, te pueden dar un certificado conforme has hecho el curso. ¿Cómo se integrará todo esto en el sistema educativo? Porque se integrará. ¿Cómo se los SPOC? Es lo mismo, pero cursos más tipo píldoras de conocimiento, no cursos tan extensos, sino para un grupo reducido, un conocimiento concreto. Y todo esto, por supuesto, se impondrá online. Eso no quiere decir que las universidades vayan a desaparecer, por supuesto, ni los institutos, ni nada, sino que cambiarán, deberán cambiar. Bueno, y ahora sí que os explicaré un poco nuestro caso en concreto para poner un ejemplo de innovación abierta. Nosotros somos un consorcio formado por estas universidades y les desarrollamos sus sistemas de información, sistemas de matrícula, de gestión de exámenes, de la parte tanto de académica como de investigación. Siempre hemos estado muy preocupados por la innovación porque ya desde su concepción fuimos una idea innovadora en su momento. Estamos hablando de 1994. Porque un grupo de universidades se unieran para desarrollar software, en ese momento fue innovador, no había. Luego también ha habido innovaciones tecnológicas, fuimos los primeros a desarrollar herramientas en la web, cuando no había productos para la educación en la web. Y también muy enfocada a que el alumno pudiera hacer sus propias gestiones en autoservicios. Claro, fijaros qué años estamos hablando. Estamos hablando de hace unos cuantos años. Y desde 2008 pues estamos modelando de abrir nuestra innovación, aprovechando la comunidad que tenemos. Ahora veremos un poco. Recalcar que siempre nos fijamos en las tendencias que hay ahora. Sabéis que hay la palabreja esta, el SMAC. Que las tendencias actuales nos tenemos que fijar en temas de social media, de mobile, analítica, de datos, por supuesto, y el cloud. Y eso es en lo que estamos. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver. Nosotros debemos aprovechar que somos una comunidad, ¿vale? Porque trabajamos con universidades y trabajamos con centros e institutos de investigación y centros, escuelas adscritas a las universidades. Y digamos que la innovación abierta se nos puede dar casi de una forma natural, porque estamos muy cerca de ellos y podemos interactuar con ellos. De cualquier manera, con esto no quiero desalentaros, porque la innovación abierta no es tan difícil de conseguir, porque la gente está muy predispuesta a colaborar. O sea, te das cuenta cuando empiezas a colaborar con la gente, las ganas que tiene la gente de hacer cosas contigo, ¿no? Contigo, quiero decir, con otra persona. La verdad a mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido las ganas que tiene la gente de hacer. O sea, que realmente animo a aquellas empresas o startups o lo que sea que quieran colaborar con otras empresas que no es tan difícil. Aquí, bueno, para esquematizar un poco lo que hacemos con innovación abierta. Aparte de ser un consorcio de universidades, tenemos un centro de educación que le llamamos un Learning Center, donde hay alumnos de FP que realizan sus prácticas con nosotros y les damos la formación necesaria. Aparte de eso, trabajan en proyectos reales de la empresa. O sea, su formación es real. No hacen cosas simulaciones ni hacen nada, sino que trabajan con resultados reales. Entonces, esto, claro, ¿qué nos aporta a nosotros? Nos aporta talento, porque hay gente de todo tipo, hay gente que ves que tiene un muy buen perfil, otros no tanto, pero, bueno, es una forma de colaboración. Luego, trabajamos con partners y asociaciones. Siempre que podemos, estamos muy pendientes también de la internacionalización, otra de estas palabras que se oyen tanto, ¿no? Y trabajamos con aquellas asociaciones e instituciones que creemos que nos pueden aportar un valor y que nosotros les podemos aportar un valor a ellos. Luego, también, siempre estamos pendientes de las últimas tendencias y con las consultoras, principales consultoras tecnológicas, que supongo que son Alan Garner y Penteo, que son las que marcan las tendencias tecnológicas. Son los que van, por ejemplo, todo el tema del SMAC y todo esto, y así, esta gente es la que habla de todas estas tendencias. Y luego, evidentemente, de nuestra comunidad, o sea, de todo lo que tenemos a nuestro alcance. Esta es nuestra comunidad en estos momentos y, bueno, y habrá más, ¿no? Pero de momentos, esta es con todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder hacer innovación abierta. Y os repito que están predispuestos, o sea, las universidades, los centros. Hay muchísimo conocimiento, hay mucho talento que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo sabiendo el escenario en el que estamos ahora. Bueno, los casos de éxito, que podríamos decir que hemos trabajado con innovación abierta, ya he mencionado un poco. El hecho de tener un Learning Center realmente es para, también, otra de estas palabras que ahora se vive mucho, que es la LRSC, la Responsabilidad Social Corporativa, que es devolver al sistema educativo, lo que él nos da un poco, ¿no? Porque trabajamos con instituciones educativas, pues les devolvemos parte de ese, les hacemos un retorno, ¿no?, en formación. Y aprovechar el conocimiento que eso supone. Tener ahí, pues, becados a una serie de alumnos que están ahí trabajando y te están aportando, pues, te están aportando buenas prácticas. Para ello, ya, bueno, nos han dado alguna distinción y premio, porque, bueno, esto de la Responsabilidad Social Corporativa ahora está muy, está muy de moda, ahora, como si queramos. Y luego, también hemos realizado concursos de ideas, ¿vale? Esto, si os fijáis, esto es en 2011, fuimos de las primeras, porque ahora, si os fijáis, hay muchos concursos de ideas. Pero cuando en 2011 hicimos este concurso de ideas, no se oía casi hablar del concurso de ideas. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena. La hicimos internamente con nuestros trabajadores y les propusimos que nos dieran ideas para hacer un apps, para hacer nuestro primer apps en Sigma, allá en el 2011. Bueno, ganó una idea que era que el alumno pudiera consultar sus notas en el móvil, ¿vale? Que ahora parece lo más normal del mundo, pero, bueno, en 2011 no lo era tanto. Y, bueno, en estos momentos, pues, es un apps que se está utilizando en toda nuestra comunidad. Bueno, luego fuimos más allá y contactamos con la UAB, lo que os decíamos de ya de abrirnos, ¿no? Y colaboramos en hacer otro concurso de ideas para apps con la Universidad Autónoma de Barcelona. Ganaron dos proyectos y, como los dos en ese momento no los podíamos asumir nosotros, uno fue desarrollado por la UAB directamente con sus técnicos y nosotros desarrollamos la otra. Y, además, una de las propuestas ganadoras, la persona que la hizo, que entró becada en Sigma para desarrollar el apps. O sea, aquí veis que hay como toda una colaboración, ¿no? O sea, colaboramos con la UAB, colaboramos con alumnos de la UAB y, al final, conseguimos desarrollar dos apps que en ese momento las dos no las podíamos desarrollar y las hicimos. Para que veáis un poco lo que es abrir la innovación, ¿no? De otra forma hubiéramos hecho un apps y así, pues, hicimos dos. Y luego, otro tema también que, bueno, parece que sea trivial pero no lo es, es cuando pensamos que las universidades podrían pasarse sus sistemas de información a la nube, ¿vale? Y les ofrecimos, en principio, un sistema de alojamiento para que puedan tener sus bases de datos y sus productos. Pero, además, estuvimos hablando con expertos de las universidades para lograr definir un modelo de nube enfocado al sector educativo, con sus necesidades especiales y, al final, lo que les ofrecemos, no solamente es un servicio de alojamiento, sino de soporte funcional, ¿vale? Muy adaptado a lo que es el modelo universidades y centros, para que ellos, pues, tengan una ventaja, vean las ventajas de pasarse a la nube. Y, realmente, se está implantando ya en muchas de ellas, ya tenemos el servicio en la nube y han notado estas ventajas. Claro, sin el conocimiento de las universidades, si lo hubiéramos hecho nosotros solos, si nosotros solos hubiéramos dicho, os ponemos esto en la nube, ¿no?, pues, probablemente, no hubiera sido tan específico o no hubiera dado tan buenos resultados como están dando en estos momentos. Y, luego, también, colaboraciones, por ejemplo, nos dimos cuenta de que, en el tema de analítica de datos, que es muy importante en las universidades, no teníamos suficiente conocimiento, no teníamos suficiente conocimiento de temas de BI, de Learning Analytics, etc. Entonces, contactamos, primero, con un consorcio italiano, que es Chineca, que es igual que nosotros, un consorcio de universidades, para las universidades italianas. Y estuvimos con ellos empezando un proyecto. Y, luego, adicionalmente, contactamos con otra empresa especializada en sistemas de Business Intelligence para trabajar conjuntamente. Al final, hemos definido un sistema de Business Intelligence que se está implantando con éxito en las universidades que, evidentemente, nosotros solos no hubiéramos podido desarrollar. ¿Y esto qué nos ha dado? Ahora sí que nos ha dado un conocimiento muy alto y que nos está haciendo pensar en el salto ya a la minería de datos, a temas de Big Data, o sea, ya a otro nivel. Pero que solos no hubiéramos podido realizar. Y, bueno, y algunos resultados, pues, por mencionar, para que veáis que hacerlo, además, da resultados. Cerca de 200.000 descargas de nuestras apps, pensad que son apps especializadas para el sector educativo, son para universidades, no es un WhatsApp, no es un... ¿vale? Y, bueno, todo el diseño o el rediseño de nuestros productos para la movilidad, para hacerlos que funcionen en cualquier dispositivo móvil. Lo que decíamos antes, implantación de sistemas de analítica de datos a bajo coste, porque utilizamos mucho herramientas de open source y esto hace que, claro, no puedes ir a una universidad y decirle, ah, te vas a gastar no sé cuánto en ponerte un sistema de analítica de datos. Hoy en día ya no funciona, y menos en las universidades, donde, bueno, en el escenario actual de recortes que tenemos. Y, bueno, todo el tema de Learning Analytics también. Y después también hemos estado trabajando directamente con investigadores de las universidades y con el personal de soporte para realizar productos de investigación que sean usables para los investigadores, que creo que es una asignatura bastante pendiente que hay hoy en día. Ayudar a nuestros investigadores, porque ellos ya bastante trabajo que tienen haciendo descubrimientos, ¿no?, por decirlo de alguna forma, les tenemos que ayudar y las tecnologías les pueden ayudar. Pero necesitamos que nos digan cómo les podemos ayudar. Entonces, contamos con ellos y trabajamos con ellos. Y aquí hay un resultado, bueno, esto es una imagen de una guía de expertos, sobre todo enfocada a los medios de comunicación, conozcan la producción científica de las universidades. En este caso es de la Universitat Pumpeu Fabra. Bueno, y estamos trabajando en la innovación abierta. Yo no sé si lo he explicado bien, si no he explicado bien, pero queda mucho camino por recorrer, porque se puede hacer mucho más. Hemos tenido participaciones concretas, pero queremos que esto sea más abierto. Entonces, bueno, estamos trabajando en laboratorios de innovación, es decir, sitios donde la gente se pueda reunir y tener ideas y que sean equipos pluridisciplinares, es decir, pueden ser gente externa, interna a la empresa, eso es indiferente, pero lo que sí es tener la idea y desarrollarla y que esa idea sea una innovación. Y luego potenciar el uso de lo que he comentado, el design thinking, para hacer que el usuario, que es el más importante y que tenemos que trabajar con él, sea el receptor de esta innovación que le guste, que le sirva y que la acepte. Entonces, qué mejor que involucrarlo directamente para que al final acepte esta innovación. Se hace a través de prototipos, es decir, la gente se reúne y empiezan ahí a dibujar su idea y este prototipo que puede iniciarse con una versión beta, no sé si recordáis muchos de vosotros, quizás, no sé, la primera versión de Google, la versión beta de Google que, bueno, fue un poco... y en lo que se ha convertido. Pues esa es la idea un poco del design thinking, que aparezca algo y que ese algo se convierta en muchísimo más, iterando. Luego también hay temas de becas de atracción de talento. Está claro que la empresa tiene que ser atractiva. Para que tú puedas hacer innovación y crear una innovación abierta, tu empresa tiene que ser atractiva. Entonces, tienes que atraer el talento. Uno de los medios puede ser atraer de becas, de becar a gente. Y, bueno, también estamos trabajando en crear nuevos roles. Todo este cambio de paradigma hace que las empresas también tengan que cambiar y rápido. Entonces, creando, pues, teniendo en la empresa científicos de datos para que se puedan crear herramientas de análisis de datos importantes. El intraemprendedor, que hablábamos antes. Esa persona que lidera un poco el cambio dentro de la empresa. Y, bueno, ¿dónde nos llevará? No lo sabemos, ¿no? Estamos todos aquí inmersos en un cambio. Yo no sé cómo lo veis, pero yo creo que es estimulante que nos ha tocado vivir un cambio que podemos hacer muchas cosas y que nos está transformando. Y, bueno, en principio, esto es lo que os quería explicar. Aplausos Aplausos